Por segunda ocasión, Honduras será la sede de la reunión del Comité Directivo de las distintas Facultades de Ciencias Sociales a nivel de los países de Latinoamérica, por lo que del 15 al 17 de este mes de noviembre, representantes de 13 diferentes países se congregarán en la ciudad de Comayagua para abordar diversas temáticas de interés común. Para la próxima semana, los días 15, 16 y 17, está programada la reunión del Comité Directivo de Flaxo, es decir, que vienen todas las directores y directoras de las 14 Flaxo que existen en América Latina. Esta es la tercera reunión que se hace anualmente y tiene por sede Honduras. Esta es la segunda vez también que se realiza en Honduras. La primera fue en el año 2017, lo cual para nosotros es muy importante, tanto para Flaxo como para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque es un reconocimiento al trabajo de Flaxo Honduras. Estamos demostrando también que tenemos la capacidad de realizar estos eventos. Aspectos relacionados al quehacer de Flaxo, de su normativa, así como de la aprobación y renovación de diversos programas académicos, son puntos claves en la agenda de este encuentro. Así lo detalló el titular de Flaxo Honduras, Rolando Sierra. Viene también la secretaria general del sistema Flaxo, la doctora Josette Allman, que esta actividad la estaremos realizando en Comayagua. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo fue creada en 1957 con el objetivo central de promover la enseñanza y la investigación en el campo de las ciencias sociales. Actualmente desarrolla actividades académicas en 13 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Cuba, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Paraguay y Uruguay. ¡Gracias!